Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús. Es súper fantástico iniciar este lindo martes contigo. Disfruta de la compañía de Jesús, el mejor amigo del mundo. Te saluda, tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. Y la historia se titula ¿Quiénes le preguntaron a Jesús quién es el más importante? El versículo para hoy se encuentra en Mateo 18, 1. Dice así En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Te gustaría ser importante en tu clase? A lo mejor te gustaría ser el delegado, el que saca mejores notas, el encargado del material. A todos nos gusta ser los primeros en algo, en el deporte, en las calificaciones. Eso mismo les pasaba a los discípulos. Ellos creían que Jesús iba a ser nombrado rey de Israel. Por eso discutían entre ellos, porque todos querían ser los primeros ministros. A escondidas de Jesús, todos se preguntaban ¿Quién es el más importante? Como Jesús los conocía muy bien, les dijo algo que los dejó sorprendidos. Si alguien quiere ser el primero, debes ser el último de todos y servirlos a todos. ¿Quieres ser el primero o el más importante? Pues entonces tienes que servir y ayudar a los demás. Si tienes más responsabilidad, tienes que ser el último en salir de la clase, para ver que todos han salido, o ayudar a aquellos que no comprenden la lección o les cuesta hacer las tareas. Jesús también les dijo a los discípulos que tenían que tener la humildad de un niño. ¿Sabes por qué? Porque los niños como tú confían menos en sí mismo y confían más en Jesús que algunos adultos, que creemos saberlo todo. Jesús no fue nunca rey en Israel, pero es el rey del reino de los cielos. Él vino para servir y salvarnos a nosotros. Por eso si quieres ser el primero, tendrás que servir y ayudar a los demás como hizo Él. Jesús ama mucho a los niños y a las niñas. Tú eres muy importante para Él. Pídele a Jesús que te ayude a ser humilde y a servir a los demás. Querido Jesús, te pedimos que nos ayudes a servir a los demás y sobre todo a ser mansos y humildes como tú, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que sigas teniendo un día súper genial. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!